Profesor del Colegio Francia, Daniel Pineda, ha denunciado que las autoridades de educación emiten las convocatorias para las compulsas, pero después no asisten. Y cuando le ocurre, no puede restablecerse al otro día, sino al próximo mes. Y así van perjudicando el desarrollo normal de las actividades académicas. Desde el Colegio Francia B, donde estamos esperando una compulsa de un regente asistente administrativo. Tendría que haberse registrado esta compulsa la semana anterior, pero mire, es para hoy, el primero de agosto que citaron, citaron a las 8 de la mañana inicio de compulsa, y ahora que está casi a las 10 de la mañana no se inicia el acto de compulsa. Y estos actos de compulsa son muy importantes para las escuelas, como primarias o secundarias, porque inciden con la falta de presencia de profesores de primaria o de secundaria en especialidad. Y esto se hace reincidente, imagínense, si es en un distrito como es el Tresca, al que pertenezco, imagínense los demás distritos, imagínense en el Alto, imagínense provincias, imagínense todo el país en este día, donde se hace compulsas, y por la falta de formalidad y puntualidad de nuestras autoridades, no se efectivizan. ¿Y esto qué implica? Que si esta compulsa no se realiza primero de agosto, para mañana ya no se habilita la situación del sistema. ¡Gracias!